Bienvenidos a Fallout 4 Aquí estamos otra vez Y lo que vamos a intentar es deshacernos De todas las cosas que pesan tanto Dentro de nuestro inventario Ah, que ligero estamos ahora Piper, tu servo armadura Mira, esto es uno de los motivos por los que queremos deshacernos de Piper Se quita la servo armadura continuamente A ver, ¿dónde está su servo armadura? Es que la tira, y ahí está Por aquí Ahí va ¿Dónde está el comerciante? ¿Dónde está el comerciante? ¿Eres tú? ¿Quieres comerciar con algo? Sí Pues voy a echar un vistazo Esto es lo que tengo Vamos a ver si le queda algo por vender Bueno, al menos munición interesante No Pues nada Este lugar está agotado Piper, ¿no te has puesto la servo armadura? Piper, tú y yo nos tenemos que divorciar Así no podemos seguir O sea, la servo armadura hay que cuidarla Piper, un momento Piper, es Piper ¡Ay, Piper! ¿Pero por qué te vas? Granja de necrófagos Tienes pinta de ser alguien peligroso Bueno, al menos te estás metiendo Y me enseña el culo Venga, dame, 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 dame la, toda la chatarra No tiene chatarra No, no tiene chatarra Bueno, tiene mucha munición de todo ¡Puf! Munición de 38 milímetros Esto es una barbaridad Aunque pensándolo bien En realidad esto suma como 10 de peso No suma tanto peso Como parece en un principio Bueno Vamos a meternos aquí Y nuestra siguiente parada será Nuestro querido Asentamiento Callejón ¿Dónde está el asentamiento ese? Aquí Tenemos que vender Cosas Como hacemos ya todo nuestro inventario Ya podremos ir a A completar las misiones que nos ha designado Nuestro querido futuro compañero El Paladín Sans Bueno, creo que lo voy a pausar aquí Y vuelvo otra vez a iniciar la grabación Cuando estemos en el asentamiento He vuelto otra vez a iniciar la grabación Porque por aquí hay un tiroteo Vamos, yo escucho disparos Oh, hola, señora Gallas Vámonos aquí ¡Ostras! 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 ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Pero qué fuerte! ¿Pero qué es lo que usa? ¡Qué fuerte es este señor Agallas Vamos a matarlo ¡Muere! Puto señora Gallas Joder, Piper La servo armadura Totalmente destruida Anda, ya viene el comerciante Célula de fusión Munición del 45 Tarjeta De puntado mejorada Cero Este no será otro robot Malo, ¿no? Sí, creo que es malo el robot Pero no nos ataca, ¿verdad? No, no nos ataca Pues menuda mierda Y vaya con la servo armadura De Piper Siempre quedando destrozada Esto no puede seguir así Vamos, estoy incluso pensando En mandar a la mierda A la servo armadura De Piper Porque es que no hay forma Siempre igual Acaba hecha ñicos Hola Hola Me voy a quitar esto Ayúdenme, por favor Ayúdenme Llevo demasiadas cosas encima Vender Que alivio estar ya aquí En la civilización Tome esta arma láser Y tome también La verdad es que no sé qué darle De momento acepta esto No, espera No, 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 no Hay que beber alcohol Hay que beber alcohol Y también pillar de Piper Las cositas Que queremos vender Mira ahí Enseñándome el culo Piper Cada vez que puedes Te das la vuelta Ahí para enseñarme Granada de impulso Oh, esta arma es buena Bueno, si le ponemos Basura a Piper Y lo usa Que también puede ser Que Le estemos dando eso Y al final No quiera usarlo Vale, te vamos a dar Armas Interesantes Las granadas Que no las uso Y esa también Mire señor Mire Todas las cosas Que le traigo Está usted orgulloso De mí Denos cosas Sí Chapas Chapas Es lo que Necesitamos Qué raro No le pillé a Piper Más pistolas Bueno Serán imaginaciones Mías A ver Y tienes alguna cosa Interesante Que puedas Vendernos Revista de moda Venga Que no pesa nada No sé por qué Pero no pesa ¿Y no tienes Alguna bebida alcódica? No, ¿verdad? Venga Vendemos Espera No, no, no ¿Qué le he dado yo a vender? ¿Qué le he dado yo a vender? No Esto no Esto es buenísimo Venga Aceptar ¿Y qué más te podemos dar? Vamos a darte Carne Tocho Mosca No, no Coca-Cola no Unidad de sangre Venga Así lo vamos a dejar Muchas gracias Un placer Hacer tratos Con usted Vamos a guardar Lo que nos sobra Que realmente Es mucho Para empezar Las florecitas Estas Aquí No No sirven para nada Así que fuera Ir en Coca-Cola También Adiós Coca-Cola Salir Y bueno Vamos hacia Diamond City Voy a pausar esto Para no Para hacerlo más Llevadero Nos ataca Un saqueador Hola ¿Nos puedes ayudar? Ahí hay alguien Que nos está atacando Piper ¿Cómo os ha aparecido aquí? Vale Ya lo han visto Vamos No se han extrañado De los disparos Ay Que lo han matado ya Wow Lo han hecho Trocitos Pues mira Me voy a llevar Todas tus cosas Pero el juego dice Que no puedo Piper Llevo mucho peso Piper Acércate Piper Deja que te diga Algo Algo al oído Lleva Mis Cosas En este caso Será No se Quedarte Venga Una pistola del instituto Y te voy a dar Agüita Agüita fresca Y rica Seis botellas Ya me siento ligero Esta vez no he pillado La servo armadura Porque No se para que llevarla No la vamos a usar Aquí dentro Corramos para dentro Ahí está Diamond City Ábrete a nosotros Tenemos un montón De De cosas Un montón de objetos De De pistolas De drogas De Vamos De todo tenemos Venga Piper Corramos Te digo doctor Vamos a examinarte De inmediato El tiempo nunca Corre a favor De los Sí, sí Muy Todo lo que usted diga Negociar Antibióticos Si es posible Antibióticos Antibióticos Bien Y a cambio Te damos Una escopeta Muy bonita Y todo esto Que acabamos de quitar A un saqueador Que nos encontramos Por ahí Y te vamos a dar También Bueno la verdad Es que no se que más darte Hombre Te podemos dar Las drogas Porque Nos hicimos ricos En drogas Tarjeta de apuntado Mejorada Un circuitería De momento Te vamos a dar esto Piper Vamos a A pedirle a Piper Todas las cosas Que ella tenga Que no Vamos Que haya que venderlas Esto no Estas son armas Legendarias Así que tampoco La pistola De 10 milímetros Tampoco Hay menos cosas Que vender De lo que Esperaba Agua purificada Mucha Así que vamos a pillar Agua purificada No No vamos a vender Tantas drogas Es más Creo que le podemos Dar a Piper Tantas drogas Anda No El bug Bueno Siempre Lo tengo Que Que contar Hay un bug Hay un bug Aquí en Fallout 4 Por el cual Para que el compañero Pueda llevar Todo el peso Que corresponde A la servoarmadura Pues hay que sacarlo De la servoarmadura Y volverlo a meter Para que ese peso Pues Me alegra ayudar Un placer ayudar Quiero que me aclares algo Paul Penbroke Me ha dicho Que mataste A Henry Cook ¿Y tú qué dices? Paul mató A Cook Es que no sé Ni siquiera Quien es Paul miente Fue él Quien mató A Cook Debería mataros A los dos Uno de vosotros Mató a mi padre Pero yo no mato A nadie A menos que tenga Que hacerlo Y contigo No lo tengo claro Aún Pero quien es Paul Te escucho ¿Qué problema tienes? El problema Es que me he enterado De que mataste A mi hijo Nelson ¿Es verdad? ¿Quién es Nelson? Yo no maté A Nelson Quien te lo dijera Te mintió Eres un blanco fácil Para alguien Que intentara Endosarle La culpa A otro Si tú no fuiste ¿Quién lo hizo? ¿Sabes quién mató A Nelson? ¿Quién me ha acusado? Quiero saber ¿Quién te dijo Que fui yo? Me lo dijo Marowski Un trap A ver No tengo No tengo ni idea De qué va la cosa Porque como No sigo mucho La trama Del juego Pues no sé Muy bien Por dónde van Los tiros No sé De qué me están hablando Vale Ya no tengo más Para subir carisma ¿Quién es Paul Ben Brock Y Marowski Ni idea Tengo ni idea Bueno Vale Por ahora Te tomaré La palabra Pero si me entero De que me has mentido Hola Señor Robot ¿Y dónde está ¿Dónde está Piper? Piper A la servo armadura Que tengo que darle Todas las drogas Que robamos A esos saqueadores Para allá Piper Vamos a ver Si podemos hacer Algo de comer Comidita rica No La verdad Es que no sé De qué va mucho Esa movida Creo que Va a acabar mal Menos mal Que aquí no hay Un sistema De karma Porque si no Yo creo Que la tendríamos Por los suelos Y la verdad Es que no es Intencionadamente Sino que simplemente Es que estoy Estoy empanado No sé Cómo estoy haciendo bien O cuándo estoy Haciendo mal Sico Tenemos nueve Sico Vamos a darle todos Salvo uno Bueno Salvo dos Vale Y aquí vamos a pillar De Piper Piper Nos tienes que dar algo Hay musculina Tengo que darte Todo de musculina Para que ya tengas 40 Bien Dame todas estas balas Que no las usas ¿Verdad? Vamos Yo creo que no las usas Células de fusión Yo tengo células de fusión A ver Mi munición Si las estoy usando Pero esto no lo estoy usando Te lo doy Esto tampoco lo estoy usando Toma Piper Esto tampoco Y esto Está prácticamente nuevo Salir No te entretengas Si has venido A que te examinen Procedamos Bueno voy a pausar Y cuando termine Pues continuamos Aquí estamos otra vez Ya de camino a casa Ya hemos vendido Las cosas que nos interesaba vender Por tanto podemos Seguir con lo nuestro Vaya basura Pues si Cogemos la basura Nos va a venir muy bien Para el asentamiento Para construir cosas nuevas Y todo eso Piper va por ahí Si nosotros sacamos el arma Ella también saca el arma Si la desenfundamos Bueno si la enfundamos Perdón Ella la enfunda Hola gente ¿Qué tal? ¿Qué me he quedado por hacer? Anda Se ha agotado El efecto de la bebida alcohólica Seguimos llevando Mucho peso Claro Las bebidas alcohólicas Pesan Piper A la Piper no viene Aquí no puse yo Alguien trabajando aquí Hola No trabajas aquí Ahí estás Piper Disparo Sí Pero por favor Deja de moverte Y por favor Date la vuelta Ahí Mírame cuando te veo Piper Nada No hay forma Se da ahí la vuelta Como una loca Pues nada Piper Si te gusta ser una loca Pues ser una loca Ay no El bug A ver Piper Sí Salir de la selva armadura Y luego volverá a entrar Para acabar con ese bug Este es otro de los motivos Por el que queremos Deshacerarnos de Piper El dichoso bug Y ahora entra Nos estamos muriendo Por toda la carga que llevamos Así no vas a entrar Piper Nada Vamos a entrar en esta selva armadura Porque vamos Oh Nos estamos quedando sin batería Se nos olvidó Vender esto Podríamos haber aprovechado para venderlo Pero bueno Lo he hecho pecho Piper acércate a nosotros Te doy el núcleo de fusión Bien ¿Dónde está aquí? No, no Tengo que mirar en mi inventario En el mío No en el tuyo Primero El agüita Piper Toma Me voy a quedar solamente con 10 Y Estimulantes Toma 10 también ¿Y qué más? Piper Toma El núcleo de fusión Que está agotado Uff Qué poco espacio tenemos en el inventario Pero es que claro Nos hemos elegido a un personaje Que tiene solamente Uno de fuerza Y uno de resistencia Es normal que esto suceda Pero que muy normal Rad X Nada Piper Toma 10 No necesitamos el Rad X de momento ¿Verdad? Xcel No sé para qué sirve Bueno, sí Sirve para hacerte más fuerte Cuando lo tomas Pero aparte de ello Un poco más Para que te quedes con 10 Te voy a extraer 3 Así Oiga, ¿tiene usted botellas? Sí, como botellas Por ejemplo A ver Munición Chatarra Botellas No, no tiene botellas En fin Gracias De todas formas Y todo eso Vamos con nuestra Selva armadura Ta, 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 ta ¿Verdad la chatarra? Sí Para adentro Ah, qué bien Y ahora estamos a más ligeros Cabezón de percepción Esto lo podríamos vender Por 300 Pero claro Nos bajaría La estadística Por cierto No sé yo Pero ese Cabezón de De reparación Como que ya no sirve mucho Porque en este Fallout Bueno, pues eso En este Fallout No hay cosas que reparar Salvo reservo armadura En el Fallout 3 Había que repararlo todo Todo lo reparable Tenías que repararlo Las armas Las armaduras Incluso Objetos Bueno, que también Eran armas Pero que muchas veces No te imaginas tú Que el Asus Que realmente Vas a usarlas Como armas Vamos a colocar Autotienda Bueno, en realidad Ahora mismo No lo necesitamos Ah, sí, sí Para la unidad de fusión Esa Lo que nos vendrían bien Son comidas y bebidas Líder local Pues venga, sí Líder local ¿Dónde podemos colocar Este bar? ¿Nos falta algo? Me parece que no Tenían tantas chapas Pero no se coloca ¿Por qué no te colocas? Genera ingresos En función de la población Hace más frices A los asentamientos Por alguna Por algo que no sé Esto no se puede colocar Esto sí Pero esto no ¿Por qué no? Espera, espera Si lo muevo en cierta Si lo muevo en cierta Posición Entonces sí No, no Pero ahí hay zanahorias plantadas Hay zanahorias Que no te podemos poner Podríamos ponerte Mira, que le den a las zanahorias Te voy a poner aquí No, no, no Mejor ahí no Vamos a ponerte Qué indeciso soy a veces Hay que ver Me cuesta decidir Quiero que todo esté perfecto Venga, sí Con de las zanahorias Y vamos a colocar a alguien Que esté desocupado Como por ejemplo tú No, no, no No quiero cambiar nada No, no quiero cambiar nada Quiero simplemente Que tú te ocupes De ser el nuevo Señor que Que sirve de vidas Porque claro Esto es El videojuego es comunista Y entonces la gente no trabaja A no ser que tú Sea quien les asine el trabajo No deciden elegir por sí Tienes tú que elegirles En qué tienen que trabajar Tú vas a ser médico Tú vas a ser no sé qué Tú vas a ser no sé cuánto Venga, ve para allá A ver si tiene bebidas ¿Tienes bebidas? Negociar Vaya Muy bien Pero no, no, no Esto hay que salir Hay que salir Pip, 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 pip Vamos a beber cerveza Para comprar mucha más cerveza Claro Vamos a ver lo que tienes Dime qué buscas Pues busco venderte Ay, no lo tengo Piper Dame la unidad de esta de fusión ¿Eh, Piper? Atención Dame la unidad El núcleo de fusión Que nunca me acuerdo bien del nombre Y digo unidad en lugar de núcleo ¿Y qué más podemos vender de ti, Piper? La verdad es que básicamente Ya estamos muy optimizados Por esa boquita Ahora Ahora Debes con la cara de necesitar un trago Déjame ver lo que tienes Esto es lo que tengo Cerveza Cerveza Zanahorias No Cerveza Y te voy a dar también agüita No, agüita no Ya Ya he vendido demasiada agua Y nos va a hacer falta 32 de valor ¿Y esto cuánto valor tiene? Esto menos valor por el peso que tiene Te damos la munición Del 38 Y te vamos a dar Deliciosa carne de ciervo Zombie recién Cocinada Recién salida del horno Muy rica No No Por favor Sí O espera A lo mejor me quedo la munición No Me parece que es lo mismo Le voy a dar la munición Sí, sí Munición 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 Ahí tienes Ahí tienes Bueno O quizás Me cuesta Decirle no A unas chapas extras Venga Venga Sí Te voy a dar Otro mutaciervo A la parrilla Y tú a cambio Me das El burbón Y Algo que no sea Radiactivo Por favor No, no, no Algo que no sea Radiactivo Vale No me ha quedado claro Vale Pues nada Aquí lo vamos a dejar Ha sido Un empley sin acción Salvo por lo de ese Especie de psicópata saqueador Que le dimos Bien fuerte Pues aquí no es Vamos a dormir una camita Y va a ser Una de estas Aquí Y vamos a dormir Con nuestra Piper Vamos a dormir En Cinco horas A ver Para despertarnos A las cinco de la mañana Deberíamos dormir Una, dos, tres Diez horas Pues eso vamos a hacer En fin Muchas gracias por estar ahí Adiós